Hola scraperos y scraperas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Mary Chael de Somigam Scrap y os traigo otra nueva propuesta de tarjeta. En este caso vamos a hacer esta tarjeta tan bonita donde vamos a utilizar las Distress Oxide en Spray, vamos a trabajar también con las Distress Spine y vamos a jugar también con los Copic. Así que mientras tú te suscribes a mi canal, si todavía no lo has hecho, yo me voy a preparar los materiales para hacer este vídeo. Así que no os marchéis, que empezamos. Pues nada, ya veis que últimamente estoy como muy guarrindonga y me diera y todas estas cositas. Y vamos a hacer otra tarjetita utilizando diferentes productos de jugar otra vez con las Distress Oxide en Spray para hacer un fondo. Quiero también utilizar las Spine que hace mucho mucho tiempo que no las utilizo y me viene... Tengo ganas de jugar un poquito con ellas, ¿vale? Me he cogido un papel de acuarela, os digo la medida porque como siempre no me acuerdo o aprovecho restos. 9,5 por 19, ¿vale? Y lo que voy a hacer es sacudir bien el bote de primero de todo abrirlo porque este color aún lo tenía para abrir. Pues nada, que tres años después he conseguido desprecintar el bote. Porque si algo tiene Distress, si algo tiene Ranger y el señor Tim Holtz es que llega todo súper bien presentado. Súper bien presentado. Bueno, ya nos doy más la bata y me voy a coger las Distress Oxide en Spray y voy a rociar todo el papel para hacerle un fondo con este color, el Tateret Rosé con mi inglés macarrónico que ya lo sabéis. Solo quiero darle un poquito, hacer un fondito así para que no sea blanco. Le voy a dar un poquito de agua. Voy a esperar un pelín que reaccione. Y le voy a dar unos toques con el papel de cocina. Y regular es porque quiero que me quede como en manchurrones, ¿vale? Que ya me va bien. Así que me quede como... vaya, un fondo. Y secamos. Ya tenemos el fondito hecho, ¿veis? Un fondito muy, muy sutil. ¿Veis? Con los toques de papel lo que hemos conseguido... Se han caído los papeles. No pasa nada. ¿Dónde estaba? Que ya me he perdido. Con los toques de papel lo que hemos conseguido es que en algunos puntos nos quede mucho más marcado el pigmento con el agua, ¿veis? Y en los otros puntos nos haya quedado mucho más útil, ¿vale? Esto es solo un fondo. Y ahora vamos a jugar con las Distress Pile. Y ya he aprovechado para abrir los botes. Que no sean cámara. Porque no os esté aquí dando el rollo 30.000 horas. ¿Qué vamos a hacer con las Distress Pile? ¿Vale? Voy a coger... Primero voy a empezar con este color. El Ajet Mahogany. O algo así. Ya sabéis que el inglés no es lo mío. ¿Vale? Las Distress Pile vendrían a ser un poco como... Como una acrílica o así. ¿Vale? Ahora tienen este aplicador que se puede pintar directamente a papel. Pero yo lo que quiero hacer es posicionar el producto aquí. ¿Vale? Porque lo que quiero hacer es con el rodillo. ¿Vale? Es darle unos toquecitos. Vamos pasando bien el rodillo. Y me voy a coger el tag y le voy a dar así como unos toquecitos mal puestos. Vamos a limpiar y cambiamos de color. Vamos a coger ahora este rosa más clarito. El Victorian Velvet. Bueno, que vendría a ser como un rosa empolvado o un color así. Para que nos hagamos la idea. Haremos lo mismo. Posicionaremos el producto aquí. Le pasaremos nuestro rodillo. Y esta vez, en lugar de poner primero el producto, voy a descargar aquí un poquito. Y voy a darle unos toques. Vale, ya lo tendríamos. Vamos a hacer lo mismo con el gueso. Pero en este caso lo que voy a hacer es coger solo un poco de gueso y ponerlo así. Aquí, a medio rodillo. ¿Veis? Así. Un poquito aquí y descargar. Pero no mucho porque lo que quiero es como hacer unos manchurrones con el gueso este. Unos manchurrones. ¿Vale? Le quiero hacer aquí unos manchurrones. Pondré el gueso en el rodillo, pero así. ¿Vale? Y vamos a hacer estos manchurrones. Sí, está bastante bien. ¿Veis qué bonito? Ahora vamos a secar súper, súper bien. Vale, y mirad. Creo que le voy a poner este sello de Tim Holtz. Que hace mucho, mucho tiempo que tengo. Y también le voy a poner este de Delusions. Que también es de Ranger. Que también hace mucho tiempo que tengo. No sé ni si están catalogados ni no. Yo hacía mucho Art Journal. Ahora no hago tanto, pero había hecho mucho. Un día os enseñaré mi Art Journal. ¿Vale? Voy a utilizar estos dos. ¿Vale? Y voy a poner este en negro. Lo voy a estampar en negro por alguna parte. Así como mal puesto. Os voy a enseñar un truco para que no... Alguno que no os quede así recto ya me gusta. Pero que todos me queden rectos no me va a gustar. Y lo que hacemos, ¿veis? Cogemos un papel. ¿Vale? Cualquier trozo de papel que tengáis. ¿Vale? Y lo ponemos, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Y ponemos nuestro sellito aquí. Y mirad. ¿Veis? No me queda recto. Me está quedando con formita. ¿Vale? No me queda tan recto como aquí. Y me está quedando en formita. Y aquí, pues, haré un poco lo mismo. Darle un poquito. Y voy a hacer un poquito aquí en el ángulo. Solo lo mismo. Es que me quede así. ¿Veis qué bonito? Que me quede así con formita. Esto es un truquito que os enseño. Para que los sellos, cuando están rectos como este, pues, no nos queda recto. Limpiamos. Mirad. Como este no me gusta como me ha quedado. Lo estoy viendo todo el rato demasiado recto. Y me está ya poniendo nerviosa. Como es un sello con tinta con agua, voy a aprovechar para echarle un poquito de agua. Y a que se me difumine. O se me difumine un poquito. Y no se vea tan tan terminado. ¿Veis? Recto. Y así. ¿Veis? Me va a quedar. Como borrado. Sé que se altera un poco el color de debajo. Pero no me importa. Y veis, no veo tan tan ese manchurrón aquí que me hacía mal de ojos. Seco. Voy a volver a jugar con mi amigo el tóner. ¿Vale? Con el tóner de Heidi Swamp. Para la nube. Y hemos dicho que le pondríamos el sellito de florecitas. Vamos a poner, voy a probar, porque el otro día desparramé mucho producto. Como tengo estas cánulas. A ver si así, porque se gasta muy poquito. Y pues no quiero gastar mucho producto. Voy a poner aquí un poquito. Perfecto, ¿veis? Todo esto me va a quedar dorado. Voy a poner un poquito por aquí. Vamos a cortar el foil y a ponerlo encima. Voy a aprovechar también este recortito. Y aquí. Para este trozo que tengo aquí. Y así aprovecho este trozo. ¿Vale? Y lo voy a pasar por la máquina. Ahora vuelvo. Ya lo hemos pasado por nuestra máquina. Yo pongo la minke en el número 4. ¿Vale? Y en principio me tendría que haber quedado pegado donde hay la flor. ¿Veis? Mirad. Qué chulada. Mirad qué chulada. ¿Vale? Me encanta. Veo que esto yo no lo sabía. No lo sabía. Y es que con el gueso también se pega. ¿Lo veis? No solo me lo ha pegado en las flores. Sino que donde había los manchurrones de gueso. ¿Lo veis? Con el gueso de Ranger también se pega. Qué fuerte me parece. Pues no lo sabía yo esto. Yo había visto que se pegaba con otros productos. Pero no sabía que con el gueso de Ranger también se pegara. Pues ya sabemos otra cosita. La verdad. Bueno. Vamos a ver qué hacemos con este panel que nos ha quedado. Os voy a contar un poquito sobre el kit de la cuestión. ¿Vale? El efecto que yo quería conseguir de primera vez era este. Que se hieran las florecitas. Lo ves con el fol dorado. El efecto que he conseguido la primera vez es este. ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé si es porque el gueso estaba un poquito húmedo o porque es el gueso. No tengo ni idea. Pero veis donde había puesto los manchurrones de gueso. Se me ha pegado fol. Y este no es el efecto que yo quería. Así que he vuelto otra vez. Porque todos nos equivocamos y todos nos pasan cosas y os lo quería enseñar. ¿Vale? El efecto de entrada que yo quería conseguir es este. ¿Vale? Que se me vieran las flores. También se me ha pegado un poquito en la pintura. ¿Lo veis? Aunque está bien seca porque me ha asegurado sí o sí de secarla. Se me ha pegado un poquito. No sé por qué. No tengo ni idea. Voy a intentar escribir Heidi Swapp. No sé si me va a contestar o no. O American Craft. Para que me cuenten por qué pasa esto. No lo tengo. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero sí que esta vez solo se me ha pegado un poquitín. Un poquitín porque me he asegurado de secarlo súper bien. Y aquí pues me ha pasado. No sé si es porque es el gueso de Ranger. Bueno, este gueso que he utilizado de... Sí, es de Ranger. De un gueso de Ranger. No sé si es porque es el producto este de Ranger o porque no estaba bien seco. Esta vez no me he querido que me pasara. Y donde habían las manchitas blancas las he hecho con una pintura a la tiza de Artis. Bueno, de Daika. De las que tenía aquí en casa. Y me ha pasado, pero me ha pasado menos. Voy a preguntar por qué pasa. No lo sé. Si lo averiguo os lo diré. Pero bueno, este lo voy a aprovechar algún día por algo seguro. Porque me encanta. Pero yo el efecto que os quería enseñar era este. ¿Veis? Que las florecitas se vieran en doradito. Vale. Pues vamos a ver qué hacemos con esta tarjetita. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la tarjetita. Y en este caso le voy a poner un sellito de estos de Tim Holtz. Que también hace muchísimo tiempo que tengo. Mucho, mucho, mucho. No me acuerdo cuando lo compré. Y ya sabéis que últimamente estoy aprovechando pues todas las cosas que tenía. Y así lo he saco partido. Porque si no me van quedando aquí cositas que no utilizo. Ya sabéis que esto es mi estuchito donde guardo todos los papeles precortados de Copic y todo. Que me va súper bien. Es una idea que os doy para hacer vuestras, para tener vuestros papeles a mano. Lo encuentro súper práctico. Y vamos a estampar aquí nuestro sellito. Vale. Con tinta Memento. Porque para colorear con los Copic es la mejor. Yo la verdad es que la uso mucho. La Memento me encanta como define los sellos y todo. Hay gente que no le gusta. Pero a mí la verdad es que sí. Las Versafine también dicen que va muy bien para sellar. Pero yo me he acostumbrado con esta. Con la Memento y no tengo que secar ni nada. Y esto me encanta. Y me voy a acercar y a pintar. Quiero hacer una flor muy difuminada. No quiero hacer una cosa muy muy marcada. Y creo que voy a utilizar el R59, el R56 y el RV000 para hacer esta florecita. Porque solo quiero dar intensidad en el fondo y dejar como la florecita muy blanquita. Gracias. 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 Y ahora lo que voy a hacer es este truqueo nuevo que nos ha llegado de Lora Bailora de la colección Abril que es a cual cosa de esta colección más bonita. Le voy a cortar unos truquelados de estos con esta cartulina también nueva de Cora Projects documentalizada que es súper espectacular. Que es súper espectacular. Ahora después de lidiar una hora con el truquel he decidido pegarle la goma eva a esa gordota que tengo debajo. Y ha sido como un poco complicado pero al final lo he conseguido ¿vale? Me ha costado lo mío ¿eh? No os voy a engañar pegar este truquel tan finito con la goma eva. Pero quería darle volumen al Belif. Lo veía poquita cosa y creo que así me va a quedar mucho más resaltado y mucho más bonito. Simplemente por si alguien me lo pregunta he cortado eso con goma eva, el nombre con goma eva y lo he pegado con la cartulina que ya habíamos cortado. Creo que así sobresale más y queda más bonito. Otra opción habría sido cortar tres o cuatro palabras y pegarlo. Esto también se podía haber hecho pero yo como estoy con esta goma eva que me va tan bien pues aquí que me he ido. Mi idea es poner la florecita por aquí. Que me vaya un poquito por debajo del nombre. Lo voy a pegar todo al final porque pero esto va a salir aquí. Esto va a salir por aquí. Las hojitas estas en blanco y esta se va a venir por aquí debajo. Pues ya casi tendríamos la tarjeta terminada. He cortado el sobrante que sobraba del nombre. Ahora lo único que voy a hacer es poner la cartulina que va a ir debajo y ya tendríamos esta tarjetita hecha. Que no me salía tarjetita. Bueno pues para ir terminando la tarjeta lo que voy a hacer ahora es pegar. Lo que he hecho es que el papel este mismo me diría 19 x 10 y he cortado una cartulina blanca a 10 cm más grande. 19 y medio por 10 y medio para que para que si el blanco me le da pues un brillito extra. Y luego he cortado una craft de 20 x 21. He doblado la mitad y lo voy a pegar todo. Estas son mis medidas porque quería hacer una tarjeta slim que ahora están un poquito de moda. Si lo habéis visto por las redes mucha gente las está usando y pues quería yo también usarlas. Me encanta y la verdad es que esta tarjeta es mucho mis tunas y me tiene el corazón robado. Me encanta no puedo decir otra cosa. Lo que voy a hacer para darle un brillito a la florecita. Me han llegado estos rotuladores, el Nubo Aqua Shimmer y esto sirve para dar brillito a las cositas. Así que vamos allá. Se tiene que quitar esto porque es como la protección del boli. Y ahora simplemente lo que haremos es pintar. A ver si veis el brillo este que le da. Veis que le da como un brillito. Y ya lo tenemos así. Y solo voy a poner con el nubo este Crystal Drops el transparente. Pues voy a ponerlo encima de las letritas. Nada, que espero que os haya gustado. Hemos utilizado bastantes técnicas en esta tarjeta. Hemos trabajado con las Distress Pine. Hemos trabajado con las Distress Spray. Hemos trabajado con la Ming. Este producto no haber cansecado con el tóner. Hemos coloreado con los Copic. Bueno, hemos hecho un montón de cositas y hemos aprendido seguro un montón de cositas. Y yo me lo he pasado genial. Pues nada más. Que si te ha gustado esta tarjetita que me regales un like. Y me dejes un comentario que me gustará muchísimo leerlo. Espero que te haya gustado. Que nos vemos en un próximo vídeo. Un besito. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.